Estamos muy contentos por celebrar 40 años de vida institucional y agradecidos con Dios, agradecidos con la comunidad altoparanaense, especialmente con la comunidad de Ciudad del Este y con todos los padres de familias, exalumnos que han pasado por nuestra institución. Y en este lapso de 40 años aproximadamente 2.000 egresados, no significa eso 2.000 alumnos, 2.000 egresados del bachillerato. Prebonamos la idea de que el colegio solo no puede lograr los resultados excelentes. Sí con la ayuda de la familia, de los papás, las mamás en ese día a día, revisando los cuadernos, las agendas, realizando un pequeño repaso cada día, estar siempre pendiente de la educación de sus chicos. Y acá en School of Tomorrow nosotros hacemos una inmersión en lengua inglesa a temprana edad. A partir de los 2 años los niños están inmersos en un programa bilingüe, primeramente con comandos en inglés, con frases, vocabulario básico, números, colores y así progresivamente ellos van de acuerdo al grado que les toque y cuando vayan avanzando en los años ellos van a ir adquiriendo el conocimiento de la lengua inglesa. Gracias.